Mucho me complace presentar a ustedes, a dos de las personas a quienes más respeto y admiro, Susan Glasner y Francis Fukuyama. Ambos me han ayudado muchísimo a entender este mundo confuso, medio salvaje en el que vivimos. Me he propuesto a leer todo lo que escriben. En el caso de Susan, me complace mucho el podcast semanal que tiene con Global Político. Ella es la columnista para Asuntos Internacionales de Político, fue editora fundadora y también de la revista Foreign Policy. Frank es ahora catedrático en el Instituto de Estudios Universitarios, el Centro para la Democracia en el Freemans Public y se encarga de temas de Estado de Derecho. Él ha apoyado ampliamente nuestro trabajo y ha escrito muchísimo sobre la América Latina y visita regularmente la región, ya que hay una gran demanda para escuchar a la América Latina. Susan y Frank son dos de las personas más ocupadas por lo general, así que muchísimo les agradezco que hayan encontrado tiempo dentro de su agenda para unirse a nosotros para lo que sin duda será una conversación sumamente interesante. Adelante Susan, debo decirles que Frank y yo sé que estamos un poco intimidados porque nos encontramos entre una conversación y el almuerzo, pero queremos agradecerles por habernos invitado aquí la tarde de hoy por la generosa presentación. Les aseguro que no le he dado una coima para que nos hiciera publicidad. Debo decirles al mismo tiempo que vemos con beneplácito interés esta conversación con Frank, ya que queremos saber lo que él piensa, al igual que seguramente ustedes lo harán también. Seguramente tendrán preguntas que hacerle antes de que terminemos esta sesión. Sé que hay tantísimos temas con los que podríamos empezar, pero seamos francos, hay el elefante en la sala y quizá más bien vale que hablemos de Donald Trump, quizá no es tanto un elefante como los republicanos en el Capitolio que se están preguntando hoy en día si en realidad es miembro del partido de la oposición o no. En las últimas semanas, incluso en tiempos, siguiendo el tiempo Trump, estamos atravesando por todo un nuevo ciclo. Bueno, voy a hacer un pequeño anuncio para el diálogo interamericano. Estuve en su directorio durante varios años. Me encanta esta organización y me da muchísimo participar en esta conferencia del CAF con todos ustedes. Como ciudadano norteamericano, me encuentro realmente asustado por el sufrimiento de Donald Trump, porque parece tener todas las características personales menos idóneas para ser presidente, cosas sobre las que no tengo que abundar, y este proceso creo que no es muy productivo para los Estados Unidos. Pero como científico político, voy a decir que ha sido un experimento fascinante, porque los padres fundadores, nuestros predecesores, crearon un sistema constitucional precisamente para lidiar con una persona como Donald Trump. Los padres fundadores estaban preocupados por el llamado cesarismo, o sea, donde existen personas sumamente ambiciosas, una persona que desea hacer acopio del poder. Y todo el sistema norteamericano de pesos y contrapesos existe para mantener contenida a esa persona. Así que una pregunta interesante, un planeamiento para ver si el sistema efectivamente funciona y el sistema efectivo de los medios de comunicación, ha estado tratando de atacar una serie de instituciones norteamericanas importantes. Pues su presidencia, haciendo caso más sobre la comunidad de la inteligencia, de los medios de comunicación, ha ridiculizado a jueces la posibilidad de echar al fiscal especial. Todas estas cosas son características de lo que vendría a ser un líder populista autoritario y no ha podido salirse con la suya. Incluso en el caso de, a pesar de tener una mayoría republicana en ambas cámaras, no han podido deshacer el Obamacare. Así que les aseguro que tampoco va a poder lograr construir su muro. Hay muchas cosas además que tampoco ha podido hacer. Lo fascinante tan solo en las últimas 48 horas es este giro que ha dado, porque en ninguna manera, por lo menos no hizo campaña como un republicano conservador ortodoxo tradicional con impuestos bajos, bajar el estado de bienestar, etc. Hizo campaña como un populista. Y fue muy raro que en realidad deseara obtener beneficios de países como la Argentina, en donde los populistas le dieron todo tipo de prebendas a quienes los favorecían. Él haciendo lo contrario. Por sus primeros, los primeros meses de presidencia hizo campaña como conservador republicano, favoreciendo un gobierno más pequeño. Me parece que ese fue un error, un error por su parte, porque de haberse dirigido a los demócratas en la etapa alborera de su administración para temas como el de la infraestructura y hubiese hecho de esa la supervivencia, podría haber logrado obtener mucho apoyo de los demócratas para gastar un, qué sé yo, un billón de dólares o cualquiera que fuera el monto para un programa apoyado por ambos partidos. Esto habría sido bueno para su base y lo más importante aún es que habría sido positivo para él como líder. Es lo que hizo Ronald Reagan. Efectivamente, él hizo una serie de recortes presupuestarios y otras iniciativas durante su gobierno con la ayuda de Chip O'Neill y sus asociados democráticos, demócratas. No se pueden hacer las cosas como ustedes saben, a no ser que se tenga un cierto grado de colaboración bipartidista. A resulta de esto, iba a estos actos en estados rojos, en donde hay personas fanáticas que lo elogian y que representan a un 30% de la población norteamericana. Parecería regocijarse en ese tipo de atmósfera y parecería ser que iba a ser un presidente poderoso. Ha dado un giro, sin embargo, en el último día colaborando con Chuck Schumer y Lanzo Pelosi para aumentar el límite del endeudamiento. Y es importante también que hablemos del caso de DACA ulteriormente, porque DACA me parece que es un tema de constitucionalidad dudosa y es algo que el Congreso debería de aprobar. Ahora se le ha trasladado el paquete al Congreso dentro de este marco bipartidista en donde es decir, los demócratas quieren trabajar con él, pueden lograr tener una legislación al respecto. Así que en cierta forma esto es bueno, porque hará cosas que son buenas para el país. Y por otra parte, parecería esto que va a llevar a un camino donde él pueda también desarrollar parte de ese poder y influencia carismáticos que él necesita si es que quiere convertirse en un líder populista realmente agreste. Al definir el populismo, usted se refiere al hecho de que el populismo es una serie de políticas que no les gustan a las élites y que reciben el apoyo de mucha gente. Trump hizo campaña haciendo algunas de esas herramientas del populismo, pero lo percibe usted como siendo una persona que tiene una agenda populista a estas alturas. Bueno, lo hizo en el sentido de que sus políticas económicas eran nacionalistas, de tal suerte que la clase trabajadora era el núcleo de su apoyo y lo favorecía. Por cierto, Bernie Sanders terminó dando apoyo a muchas de esas ideas. A uno de los dos le gustaba Goldman Sachs y el papel del gran dinero en los Estados Unidos. Y dijeron también que no iban a tocar los elementos clave del estado de bienestar como el Medicare y el Seguro Social. Así que en ese sentido, hablaba como un populista. Otra cosa que es aún más difícil de percibir si no se encuentra aún en el centro de la política estadounidense es la cuestión de la retórica. Nosotros aquí en las élites de Washington, cosmopolitas, urbanizadas, decían cosas que eran ultrajantes, que eran el colmo, que eran falsas. Y se preguntó, ¿cómo es que el presidente puede decir esas estupideces? Y semana con semana iba aumentando el volumen. Pero creo que no estamos escuchando la manera en la cual él escucha a quienes lo apoyan. Porque a ellos lo que les gusta es el hecho de que él es honesto, que aunque no es políticamente correcto lo que aduce, suelta cualquier cosa. Y parece ser que está echándole esto en la cara a personas como nosotros para enfurecernos. Y creo que es esa capacidad de conectarse con las personas a quienes ambos partidos políticos de quienes han hecho caso omiso, cosa que es visible tanto para los republicanos como para los demócratas, la clase blanca republicana. Y me parece que es el colmo, ya que esta es una manera directa. Lo que él ha hecho es una manera directa de hablar con ellos. Y ese es otro sentido en el que es populista. No se trata de una persona bien formada, cosmopolita, como lo era Obama. Además, a pesar de que fue a las mejores universidades, no lo olviden, desenvolvamos este tema de en qué manera podemos contextualizar lo que está sucediendo aquí en los Estados Unidos a nivel mundial, que es la gran interrogante que surge. ¿Se trata de un desenfrenado loco y una situación especial que se está presentando en los Estados Unidos? ¿O es algo que tiene que ver con el surgimiento quizá del populismo y grupos autoritarios de derecha? ¿Hay un contexto para Donald Trump o no es más que un loco disparado? Hay una tendencia global hacia el populismo y hacia el nacionalismo. Y yo definiría el nacionalismo populista de otra manera. Los populistas hacen cosas que son populares a la corta, pero que no se pueden sostener a largo plazo. Es muy importante ver que el líder populista no quiere trabajar a través de las instituciones, sino que desea tener un vínculo directo con la gente. Ese tipo de dirigente e incluso lo que estos líderes vienen haciendo es utilizar un mandato demócrata. Han sido elegidos legítimamente de manera democrática para socavar todas las otras instituciones del Estado. En otras palabras, una burocracia imparcial y el Estado de Derecho, el imperio de la ley. ¿Quién ha venido haciendo esto en los últimos años? Bueno, en primer lugar, Vladimir Putin, quien fue elegido legítimamente como presidente de Rusia, unido socavando el Estado de Derecho en Rusia, propone una autocracia erosionando a las instituciones. Víctor Ormond en Hungría, cuyo partido ha hecho algo parecido con una gran mayoría parlamentaria. Hoy en día, el partido de legislación y justicia en Polonia, que va atrás de su sistema de justicia y la Constitución. Todos estos representan sin duda un tipo semejante de impulso, que se finca en el mismo tipo de sociología. Es la base de sustento. Por cierto, Erdogan en Turquía también es otro caso importante. En todos los casos, la división social se da entre los grupos urbanos más formados y personas que viven en medio rural con menos formación y que a la mayoría de los países tienden a ser de mayor edad. Putin no es popular, por cierto, en Moscú y en San Petersburgo. Erdogan no es popular en Ángara, en Angora y en Estambul. Hillary Clinton tenía todos esos puntos azules que se contentaban en las ciudades, en ciudades donde había universidades. Todo lo demás era rojo, todo lo que los circundaba. Esto es popular. Esto es el caso de los populistas también en América Latina, donde hay una tendencia a que las personas consideren todo esto como un fenómeno único. En el mundo occidental desarrollado, estos populistas son personas quienes eran de clase media, o clase media baja, o clase trabajadora, con un estatus perdido debido a la mundialización. El Fondo Monetario hizo un estudio que se publicó hace aproximadamente un mes, que fue fascinante, que ve no solo la desigualdad del ingreso, sino la parte media de la distribución del ingreso en los Estados Unidos, así como en otros países desarrollados, para ver lo que sucede. Resulta que el 50% de los norteamericanos tienen ingresos reales que no son superiores a lo que eran en el año 2000, y una fracción muy pequeña de esos salieron de la clase media elevándose, y un número significante bajó de nivel, de acuerdo a la clasificación y la distribución nacional del ingreso. Mientras que en América Latina, el populismo tiene una modalidad más clásica, donde existe un grupo más reducido de personas apoderadas a la cabeza, y otras personas que forman parte de la economía informal, que no tienen trabajos regulares, etc. El populismo se ha ido virando hacia un movimiento de redistribución de izquierda, mientras que se trata de una clase media aquí que se ve empujada hacia abajo en la jerarquía social, y eso se mezcla con muchos temas de identidad, no es tan solo la falta de ingreso, sino la falta de estatus social también, que afecta a las personas. Y ese es el momento en el cual, si tenemos una clase media que se consideraba como siendo el busil, y es el núcleo mismo de la identidad norteamericana, personas quienes construían automóviles, fabricaban el acero, y repentinamente son los que padecen de una epidemia de opioides, con familias y vecindarios en deterioro, esto crea una mezcla muy complicada, y el tema de la migración ha sido muy importante, sobre todo, como saben, en el caso de los movimientos populistas en el norte de Europa. Todo esto se basa en la antigua clase laboral, antigua o anterior, que va perdiendo su estatus. ¿Cree usted que esto es un elemento diferenciador con la crisis latinoamericana? En la actualidad, si vemos, por ejemplo, el caso del Brasil o de Venezuela, parecería que eso está más arraigado a nivel económico. Los problemas sociales de América Latina han sido siempre problemas de desigualdad. Hay clases medias que en realidad en muchos de los países son relativamente pequeñas y están vinculadas al sector estatal, mientras que hay un número muy importante de personas indigentes que viven en el campo, campesinos, etc. Por eso es que aún prevalece el marxismo en América Latina. El marxismo hubo sido diseñado para atender los problemas de ese tipo de desigualdad de clases. Y lo que sucede en América Latina es algo pues distinto. Mi ex maestro, Samuel Huntington, escribió un libro llamado Las sociedades cambiantes en los años 60. Dice que al ver alrededor del mundo el problema de la inestabilidad no es causado por los pobres, sino más bien por personas quienes piensan pertenecen a la clase media y van perdiendo ese estatus. La revolución francesa fue así. Había crecimiento antes de la revolución, se estancó y luego resultó ser que había muchos abogados bien formados que se sintieron muy molestos con la monarquía. Y creo que esto es lo que sucede en Países Bajos, Francia, en la Gran Bretaña, en los Estados Unidos. Y eso es distinto, sin embargo, del tipo de populismo en otros sitios. Y los ciclos, como ustedes saben, son muy distintos, distintos cronogramas. La onda latinoamericana que se iniciara con Hugo Chávez ahora va cediendo, pero se trata de manifestaciones sociales un tanto cuanto distintas. Huntington escribió acerca de esta tercera onda de la democratización y con el colapso de la Guerra Fría y la terminación de la Unión Soviética ya ha transcurrido toda una generación. Y ahora vemos el índice de Freedom House de democracias en el mundo que ha estado yendo hacia atrás en los últimos 11 años. El tema se remonta a ver en qué medida estas cosas son singulares en cada sociedad o se da dentro de un momento histórico particular. ¿Estamos acaso en el borde de un nuevo orden liberal mundial? Bueno, mire, usted es un tema al que hemos venido discutiendo sin fin durante el último año. Y creo que el contexto general es sumamente claro y es que la mundialización, en otras palabras, el movimiento libre de personas, bienes, inversiones, ideas a través de las fronteras internacionales, ese tipo de mundo económico, de comercio abierto es bueno para el crecimiento agregado. Es lo que se aprende en los cursos teóricos básicos. Resulta que entre 1970 y 2008, con la crisis del 2008, el producto de la economía mundial se cuadruplicó. O sea que hubo cantidades enormes de riqueza que se generaron. Pero los mismos libros de texto les dirán que en el caso del mundo de libre comercio no se benefician todos, en particular las clases medias en desarrollo en sitios como en la China y en la India. Esto se dio a costas de la clase de trabajo más baja en las sociedades en desarrollo. Y esto se alimenta o alimenta esa movilidad hacia abajo a la que me refería anteriormente. Suceden también otras cosas. A medida que transcurre el tiempo, las personas empiezan a dar por sentada, a dar como un dado a la democracia. Y Polonia fue uno de los primeros países con alimento de solidaridad que sacó al país del comunismo. Líderes como Mulek Valencia, Mashevetsky y en la actualidad, quienes crearon toda una economía o democracia que prosperaba. Polonia no solo ha sido el país más exitoso de la Unión Europea en los últimos 10 años, sino que ha tenido las más altas tasas de empleo y de desarrollo y de crecimiento. O sea, que deben estar muy contentos. Sin embargo, por contra, tiene el partido de Unión Cívica que presidió dicho crecimiento, lucharon para afuera y ahora tienen un partido basado en lo rural que representa a aquellos polacos quienes no se beneficiaron tanto de dicho crecimiento. Desafortunadamente, hoy día tenemos ya toda una generación de personas en Europa Oriental quienes nacieron después de la caída del socialismo y no saben lo que es vivir en una sociedad autoritaria y pueden asumir riesgos y votar por nuevos políticos populistas quienes les ofrecen cosas que dentro del contexto de la Unión Europea la Unión Europea por cierto hace cosas que no le gustan a la gente. O sea que esa es una causa para problemas. Tenemos el recuerdo histórico y cómo esto desempeña en papel. Viví en Rusia durante cuatro años al inicio del primer periodo de Putin y esto desafió mis expectativas. Pasé un año yendo a una clase de historia en la universidad y era interesante hoy les hablar de la Unión Soviética y del contexto yo pensé que eran nuevos estudiantes de secundaria moscovitas que quieren tener un nuevo futuro en la Nueva Rusia y el maestro de historia seguramente estará atascado en el pasado en los maestros como hacen otros maestros de historia en la otra Unión Soviética y no fue así porque precisamente hablaban de lo horrible que había sido la vida en la otra Unión Soviética y tener que hablar con las personas. Los chicos más jóvenes más bien habían escuchado del nacionalismo de Putin y a la primera vez que tuvieron la posibilidad de votar si hubiera una revolución en Rusia ¿de qué lado se encontraría de los bolcheviques de los mecheviques o del gobierno profesional de poco plazo que de hecho es el que gastó que ganó sólidamente o había ganado durante ese año? Quiero entonces desafiarle un poco ¿empezó usted hablando de manera un tanto en cuanto optimista al hablar de Trump y de la fortaleza de las instituciones cuando se ven impugnadas no solamente por un político quien viene de fuera sino por una nueva andanada populista ¿cómo percibe usted serán las consecuencias para las instituciones? Pueden estar construidas para un reto como este pero claramente tendría que haber consecuencias tanto para los Estados Unidos internamente y potencialmente a nivel mundial ¿cuáles serían pues dichas consecuencias? Esa es una pregunta muy importante porque incluso si Trump no llega a hacer algunas de las cosas que producen más angustia de las que ha propuesto ha dicho que pensaba cambiar las instituciones a largo plazo de una manera que sería sumamente dañina por ejemplo en cuanto al Estado de Derecho impugnar a los jueces criticarlos politizando la situación eso es algo que otros políticos quizá podrían empezar a utilizar también y Susan seguramente usted lo sabe mejor que ningún otro este ataque de lleno contra los medios de comunicación sin precedentes donde los medios de comunicación dijo son el enemigo de la población para todo este tipo de retórica en otro sitio hay que remontarse a Stalin o a Hitler y de hecho me parece que más bien esto ha venido a reforzar a los medios de comunicación a resulta de esa crítica el hecho es que el entorno de los medios de comunicación aquí en Estados Unidos se ha desintegrado con el surgimiento de las llamadas fake news las noticias falsas y también el hecho de que las personas viven en estas especies de burbujas de la información donde no están de acuerdo en cuanto a los elementos básicos y que el mundo que ven ustedes en Fox News es totalmente distinto de si lo que ven es la CNN no es solo Trump que ha acelerado y promovido esto sino es algo que es un derivado de esta polarización que se ha dado en la política estadounidense y esto es algo que va a permanecer corrupción bueno el último panel fue sobre corrupción nunca hemos tenido un presidente que maneje una gran empresa de familia al mismo tiempo que es presidente técnicamente no está en el día a día pero es mantiene sus intereses en la operación y es peligroso porque siente un precedente el peligro es que hay muchos multimillonarios que quisieran participar en la política y un gran obstáculo a esto en Estados Unidos tradicionalmente ha sido que uno necesita recortar sus ingresos pero con este precedente de Trump no hace falta hacerlo uno puede mantener sus activos para que le sigan ganando lucro así que yo creo que este es un peligro de largo plazo es interesante cuando venía en el ascenso Trump y en el momento de su toma de posición usted escribió que era consecuencia del mal funcionamiento del sistema y no una consecuencia del sistema y no una respuesta ¿cuál es el legado de él? Él dice primero que quiere drenar el pántano y estamos aquí en Washington y se dice que Washington es como un casino y que la casa siempre gana y tarde o temprano Washington determina una manera de coaccionar o diluir la agenda de una persona como Trump bueno esto es un muy buen punto no es como si el sistema político estadounidense estuviera funcionando bien antes de que llegara Donald Trump teníamos problemas graves la manera en que yo no analicé en mi último libro sobre orden político decaimiento político es que el sistema estadounidense tiene muchos sistemas de cheques y balances y de contrapesos como en otros sistemas pero con la polarización y grupos de intereses muy bien organizados el uso de estos contrapesos en el sistema paralizado el sistema por ejemplo una función básica del estado como aprobar un presupuesto por ejemplo el fondo monetario dice que uno debe tener un presupuesto de cinco años pero si nosotros terminamos el ejercicio con un presupuesto sería un milagro en muchos de los últimos 20 años el congreso no ha podido aprobar un presupuesto según las normas normales se ha cerrado el gobierno y muchas cosas el sistema estadounidense en los dos partidos durante gran parte del siglo XX ha habido mucha solapadura y toda la legislación importante desde la época de Roosevelt hasta Reagan se ha hecho con colaboración entre los dos partidos ahora se han dividido como al estilo europeo y están balanceados tienen igualdad de fuerzas y este es un comentario que también se aplica a América Latina no me gustan los sistemas presidenciales y considero una lástima el hecho de que muchos países latinoamericanos copian el sistema de Estados Unidos el problema con el sistema presidencial es que si el ejecutivo y el parlamento están en manos de diferentes partidos entonces hay una paralización y se intenta superarlo al fortalecer el ejecutivo a través de órdenes y decretos y esto es precisamente el camino en que estamos así que nos estamos volviendo cada vez más latinoamericanos en 2010 cuando los republicanos tomaron el poder de la cámara de representantes bajo Obama no se pudo el presidente Obama no pudo conseguir ninguna legislación por ende él emitió los órdenes ejecutivos como DACA en teoría debería de haber una base política para la reforma integral de inmigración varios presidentes han intentado hacerlo y el último que avanzó un poco fue George Bush Obama quiso hacerlo pero nunca pudo hacerlo la base de una negociación siempre existe hay que tener medidas más fuertes de hacer cumplir la ley para los niveles existentes de inmigración junto con un camino a la ciudadanía para los 11 o 12 millones de indocumentados en el país probablemente se podría conseguir una mayoría de estadounidenses que dirían que bueno esto me parece justo pero el problema es que nuestro sistema en ambos lados de la gama política hay primero republicanos conservadores que se oponen a cualquier cosa que podría aparentar una amnistía y por otra parte aparte del partido demócrata que apoya los derechos de los indocumentados que no quiere ver ninguna práctica de aplicación de la ley no quieren ver una identificación tarjeta de identificación nacional deberíamos de haber hecho una reforma de inmigración hace 15 años en los años 20 se estaba diciendo las mismas cosas pero no se ha podido hacer porque el sistema es desfuncional Obama por ende Obama hizo el programa de DACA ya que el Congreso no estaba dispuesto ni en una posición de hacer su trabajo y aprobar una ley para exonerar a estos jóvenes de la deportación por ende lo hizo solamente a través de orden ejecutivo yo no soy abogado pero he hablado con varios abogados especialistas en la constitución y dicen que lo que dice Obama está a base de la discreción de la fiscalía se puede decidir no procesar a las personas esto es como se hacen los procesos expeditados etcétera o abreviados se puede hacer con un acusado pero no con toda una clase de 800 mil personas no esto ya llega al nivel de ser política pero la política el perdón el Congreso no ha podido hacerlo y esto existe desde antes y va a continuar después del mandato de Donald Trump es difícil si uno dice algo que parece apoyar algo de lo que dice Trump uno siempre es criticado pero considero yo que quizás tienen razón hay varias demandas por parte de los procuradores generales de los estados de que DACA es una violación de la constitución y creo que la Corte Suprema lo hubiera votado en cierto momento y el Congreso debe cumplir con su trabajo y decidir qué hacer con estas personas indocumentadas en Estados Unidos ahora esta maniobra de los últimos dos días si esto abre las puertas a un camino bipartidista sería bueno esto quizás sería una manera de desbloquear el sistema bueno inmigración es un buen ejemplo porque quizás no la elección de Trump pero la elección de un presidente republicano y un congreso republicano es otra manera de superar el estancamiento en el sistema de la paralización los estadounidenses consideran bueno que han elegido un gobierno y congreso del mismo partido para superar la paralización de los años de Obama pero ahora este presidente parece estar en ahí estancamiento igual esto quizás es porque Trump tiene un nivel de popularidad muy bajo quizás el presidente menos popular a principios de un mandato en la historia del país quizás es allí en donde Trump parece no seguir las reglas usuales esto quizás ha sido una buena maniobra por parte de él pero la otra realidad es que los dos partidos especialmente el republicano pues los partidos no están unidos el hecho de no poder derogar la ley de seguro médico de Obama el Obamacare es evidencia eso existe el Tea Party Freedom Caucus de la extrema derecha y creo yo que son fanáticos en contra de los impuestos y de gobierno y se oponen gobierno per se y luego está la parte de la corriente principal del partido las empresas los ejecutivos que aceptan que hace falta tener un gobierno un estado y reglamentación y luego los populistas el movimiento de populismo que ha creado Trump estas personas habían sido olvidadas por tanto el Freedom Caucus como la corriente principal de los republicanos y ahora están y están tienen rabia y el partido republicano se ha desintegrado respecto a estos diferentes grupos sociales y ellos según la lógica deberían de hacer alianzas con gente del otro partido bueno lo que usted decía es que él debería de haber hecho esto en un momento anterior cuesta creer que esto puede ser una coalición duradera él es rechazado por muchos pero los demócratas tienen opiniones mucho más desfavorables en contra de Nancy no se puede considerar que Nancy Pelosi y Chuck Sumer pueden hacer una coalición duradera con él cuesta imaginar de que esto sería posible especialmente en vista de las investigaciones y otras controversias en su contra en apenas ocho meses de su mandato sí tiene dos problemas principales él debería haber hecho más para estrechar la mano de los demócratas pero ahora están tan disgustados y fuera de los 30% de sus partidarios firmes no 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 está no consigue más apoyo a la economía va bien hay 3% de crecimiento no es hasta el 4% pero esto no está mal y esto podría continuar para llevarle hasta las elecciones de medio tiempo de 2018 y bueno el otro factor de riesgo es la política exterior muchas personas incluyendo mi persona nos preocupamos mucho por lo que puede suceder con Corea del Norte es una situación sumamente peligrosa es totalmente posible que Trump decida hacer alguna acción militar que o puede salir mal o provocar un escalonamiento de las tensiones y va a causar un desastre con implicancias para el comercio internacional etcétera pero la gente no está pensando bien que él podría hacer una acción militar que resulta en que o que revele que los de Corea del Norte no quieren enfrentarlo y que Trump queda como un genio cuando hizo el ataque militar contra Siria recibió muchos elogios inclusive de los demócratas y fue el primer presidente si podría ser el primer presidente en resolver el problema de Corea del Norte pues tendría apoyo por mucho tiempo no es un prognóstico pero si esto es lo que te desvela en las noches porque antes hablando de Corea del Norte es esencialmente el escenario de éxito que te preocupa más que nada respecto a la democracia nos reímos sobre esto refleja donde estamos como sociedad pero usted no es la primera persona que me dice esto usted preocupa que empoderarlo con éxitos si tiene niveles mayores de apoyo y poder manejar el congreso en esa situación podría ser más que simplemente hablar de sus tendencias antidemocráticas sí como un estadounidense patriótico no me gusta decirlo porque uno quiere que su país salga bien y es difícil que todo el país salga bien si el presidente no sale bien pero este es el peligro del populismo y de los sistemas presidenciales suelen crecer alrededor de personas y no instituciones entonces la tentación de lograr hacer algo que uno pierde de vista el marco institucional que produce el resultado así que hay compensaciones entre los éxitos a largo plazo o a corto plazo de la política exterior y el éxito de un presidente y el éxito a largo plazo de la democracia bueno entonces me parece que no quieres que Nancy Pelosi y Chuck Schumer se hagan socios de Trump bueno tenemos ahora un momento para que el público haga preguntas por favor en forma de pregunta me llamo Greg Payne con Emerging Market Enterprise una consultoría si se escucha muchas gracias por esta conversación seguro que los demás como yo hemos pensado mucho en este efecto de Trump yo soy una de esas personas que me quedo muy desilusionado con la persona en la presidencia en este momento pero me gusta mucho el hecho de que su elección ha alentado una ola de participación en la democracia si hay más participación más activismo etcétera y si se supone que Trump hace mucho daño y continuará haciéndolo a nuestras instituciones democráticas nos puedes decir cómo vamos a recuperar de eso y lo que es más importante cómo vamos a regresar a una situación de normalidad y cómo podemos tener una democracia más fuerte resiliente y participativa y igualmente importante podemos evitar el de pasar al otro extremo si Trump ha causado muchas tendencias que van a continuar después de su mandato primero ha sido bueno para la democracia en cierto sentido porque ha respondido a esta demanda de representación por parte de la clase trabajadora de los blancos viejos pero lo ha hecho de una manera de incitar la rabia y va a haber un grupo de intereses muy difícil de en las negociaciones en el futuro debido a la manera en que se ha movilizado la otra cosa es con el partido demócrata que se ha pasado a la izquierda los el centrismo de Bill Clinton que funcionó también en los años 90 se ha desacreditado y se ha perdido legitimidad y tiene problemas más profundas porque es de la política de la identidad las elecciones últimas se han ganado al movilizar a los africanoamericanos mujeres hispanos la comunidad de los LGBT todos estos grupos sin tener un mensaje económico bien claro cómo puede uno salir de eso yo considero que el liderazgo todavía importa en las democracias si uno consigue una buena combinación de entender la situación y luego explicar al pueblo norteamericano cuáles son sus problemas y cuál sería la solución yo creo que los dos partidos pueden retirar de esta polarización veo yo un político que puede hacerlo no pero nadie había visto a Donald Trump hace 18 años y los milagros son posibles aquí atrás buenas tardes yo hago encuestas aquí en Washington con el Instituto de Estudios del Caribe tengo una pregunta acerca de la democracia deliberativa cómo podemos dar un nuevo marco a los argumentos contextuales acerca del presidente las políticas de DACA y tantos otros grandes desafíos que enfrentamos ahora cómo podemos traer a los ciudadanos a la conversación este es un tema muy complicado porque ha habido muchos esfuerzos de aumentar la participación política desde los años 70 que han causado más polarización y hay muchos ejemplos quizás el más importante son las elecciones primarias o la primera ronda de elecciones de los partidos antes se seleccionaban a los candidatos con los élites del partido pero después del escándalo de Watergate los partidos decidieron tener un voto popular pero los que participan en la primera ronda son los activistas y una razón por la cual los republicanos se han pasado más a la derecha es que pueden poner a un representante del Tea Party que puede ganar la candidatura para los republicanos un representante del Tea Party pero que luego pierde la elección general ese es un caso en donde más activismo y más participación ha llevado a una consecuencia negativa no anticipada también los votos populares sobre temas es otro ejemplo yo no tengo una buena receta para esto pero creo que una cosa que podría ayudar sería deshacerse del sistema de voto de pluralidad el que gana más para ser algo como un voto alternativo preferencia limitada como lo que se utiliza en Australia esto permitiría la emergencia de terceros partidos hoy en día nuestro sistema desalienta la competencia para ir en contra de los republicanos y demócratas lo que se puede ver es que hay muchos demócratas que no están contentos con su partido y que los republicanos están divididos en diferentes tribus si uno podría facilitar la entrada de los terceros partidos al sistema electoral podría dar esto un poco de voz a los subgrupos de los partidos existentes esto alentaría más participación como politólogo no entiendo un sistema demócrata que podría funcionar sin los partidos políticos para mí no puede funcionar bien pero si queda claro que la estructura existente de partidos de muchos de los países incluyendo Estados Unidos están desfuncional totalmente desfuncional vamos a ver si se puede reformar el voto en Estados Unidos antes de ver el tema del electoral college el colegio electoral electoral Mike de PBS online news hour David Vandrelli escribió una columna ayer ya que ahora tú vives en Silicon Valley puedes hablar un poco del papel de la tecnología y el iPhone él dice que Trump fue elegido por Steve Jobs quizás eso es un poco una exageración pero el iPhone internet todos estos aspectos de tecnología que empoderan a las personas individuales crees crees que esto nos va a llevar más a un caudillismo y la toma de los partidos políticos por parte de populistas cómo crees que se puede evitar esto ya que tú quieres fortalecer los partidos bueno respecto a la tecnología en el sentido amplio suceden varias cosas lo más importante y más fundamental es la pérdida creciente de empleos de bajo nivel de preparación porque la automatización está reemplazando los trabajos en parte debido a la inmigración pero más que nada es la globalización que contribuye a un descontento entre la clase trabajadora no solo en Estados Unidos pero yo no sé cuál sería una respuesta adecuada pero sobre el tema concreto de ese artículo esto se trata de los medios sociales esto es algo que no habíamos anticipado creo que la mayoría de las personas que miran el crecimiento del internet desde los años 90 consideran que esto es muy bueno para la democracia información es una fuente de poder y esto realmente funcionó en varios lugares la revolución de colores de Ucrania la primavera árabe no hubiera sido posible sin Facebook Twitter y estos medios sociales pero como se ha visto los autoritarios se ajustaron a esto creo yo que con mucha destreza creo que Putin fue el primero que determinó que si podía aprovechar de los medios sociales de manera muy inteligente no quiere sacar una línea de propaganda como en la Unión Soviética sino que quiere simplemente aumentar la desconfianza en las instituciones existentes con información equivocada este es el origen de las noticias falsas una vez que se puede hacer esto mucha gente dice que está bien en América Latina si sucede en México hay muchos lugares en donde esto ya se está haciendo y va a haber un gran grupo de consultores sobre este uso de los medios sociales nosotros hemos lanzado unas investigaciones grandes en Stanford ya que estamos en medio del Silicon Valley acerca de cómo uno puede atender manejar las noticias falsas en Estados Unidos esto no es sujeto a la regulación pero las plataformas como Facebook y Google si pueden tomar medidas y creo que ya están sintiendo presión para hacer filtros sobre lo que pasa por sus sistemas apenas estamos comenzando y cuesta mucho ver si existe alguna respuesta adecuada así que creo que nos queda tiempo solo por una o dos preguntas más alguien por aquí buenas tardes soy Alejandro Alemán el líder de la iniciativa de gobierno en el centro de estudios hemisféricos gracias vamos a decir que usted es un asesor presidencial a todos los presidentes de la región que les dirían acerca de trabajar con el gobierno de Trump para presentar su agenda bueno creo que mi primer consejo sería no poner todos sus huevos en una sola canasta hay que dividir sus apuestos Estados Unidos acaba de imponer sanciones sobre Egipto estamos postergando el pago de 200 millones de dólares de ayuda militar para los que nos interesa la democracia en el Medio Oriente hemos dicho esto durante 10-15 años George Bush ni Obama no lo hicieron el gobierno de Trump ha dicho de frente de que esto es por los abusos de derechos humanos por parte del gobierno de Sisi y la respuesta al plebiscito en Venezuela fue bastante firme y también estoy siguiendo con mucho interés Claudia Escobar en el último panel acerca de la situación emergente de Guatemala que quiere votar Sisi el departamento de Estado respondió muy rápidamente y creo que es un poco extraño que a pesar de que se hablan menos de derechos humanos y democracia en la retórica de este país que seguimos haciendo estas cosas yo diría que es por eso que no se puede poner su apuesto en un solo lugar la política exterior es descentralizado los congresistas como Marco Rubio están influenciando mucho lo que sucede en América Latina con esa política la última pregunta aquí gracias son consulten señor Fukuyama como percibe usted el papel de Estados Unidos alrededor del mundo mejor dicho el papel de liderazgo de Estados Unidos en el mundo quiero saber si estamos presenciando que Estados Unidos deja un vacío bueno nosotros no estamos asumiendo el papel de liderazgo que hemos jugado en los últimos 50 60 años para ser el ancla de un orden internacional estamos abandonando ese papel en el sentido político y económico ya que no puede decidir todo el mismo esta falta de participación es en episodios y se siguen peleando sobre esto así que yo considero que no hay otra potencia que puede llenar ese papel alemana no lo va a hacer ni China ni Rusia puede tener más que un impacto negativo creo yo que la única solución es que Estados Unidos haga se dé cuenta de que no puede retirarse de la participación tenemos muchos intereses económicos y de seguridad en cuanto a defender la democracia y los derechos humanos alrededor del mundo ojalá que continuemos después de este intervalo menor de locura bueno es un buen momento para terminar y podemos pasar al almuerzo muchas gracias a todos por su participación